Director General José Graciano da Silva, bienvenido a México y bienvenido a UNIC México y también el Sino México, también a Radio Unión Español. ¿Qué reflexiones usted va a levar de esta conferencia aquí en México? Yo creo que la primera conclusión importante es que la región sigue avanzando en la lucha contra el hombre. Hay un fuerte apoyo político a más alto nivel. En esa conferencia estuvieron aquí 25 ministros y 13 viceministros de 32 países de la región. Es un gran éxito en términos de nivel político de comprometimiento. Pero también elevamos el alerta para dos nuevos elementos que se ponen y demandan la atención de la fauna. Uno es el tema de la nutrición. Si bien progresamos mucho en combatir el hambre, en reducir el número de las personas que no comen, no logramos el mismo éxito en las personas que comen mal y sobre todo las personas que comen demasiado. La obesidad se ha convertido en un gran reto en América Latina, sobre todo la obesidad en niños. Hay que combatir la obesidad de niños porque eso puede comprometer la nueva generación al futuro. Y tercero, el impacto del cambio climático. La conferencia mostró que no hay país hoy día en América Latina que no haya sufrido un impacto importante del cambio climático. Sea sequía, sea inundaciones, sea huracanes en el Caribe, tempestades tropicales, etc. Y eso se repite. Antes eran cada siete años, como se decía, una plaga del Egipto. Ahora son año tras año, como lo que pasó, la sequía que pasa en el corredor seco. Entonces enfrentarse a eso es un reto más complicado, digamos, porque implica una articulación de gobiernos, no solamente de un gobierno. Un gobierno solo no podrá enfrentar, por ejemplo, lo que pasa en el corredor seco. Y esas articulaciones son más complicadas y demoradas. Y para terminar, México ha alcanzado varios logros. Pero también, como otros países, también tiene retos. ¿Qué retos destacaría usted que México todavía tiene para alcanzar la meta de Hambre Cero? Bueno, México va en muy buen camino. En tres años progresó mucho, en parte porque se basó en las experiencias de otros países. Entonces, y eso es un aprendizado mucho importante. México tomó lo que sus vecinos aplicaron bien y lo está poniendo en práctica de manera muy bien. Ahora, México es un país federativo, federal. Eso impone una coordinación a nivel del gobierno federal, del gobierno de los Estados y del gobierno local. Muy complicado. Muchas veces el partido político es diferente, tiempos electorales distintos. Y eso dificulta la coordinación dentro del aparato de gobierno. Yo hablé mucho de eso con el presidente Peña Nieto, con algunas sugerencias de cómo lograr una mejor coordinación. También creo que es un reto importante para México lograr que sus distintos programas tengan el mismo espacio geográfico. Me explico. Si se definen los espacios fundamentales, los espacios de la pobreza extrema, es ahí donde todos los programas deben tener prioridad. Entonces, no se puede elegir una municipalidad porque el prefecto es de mi partido o porque ahí tiene agua. No. Puesto el mapa de la pobreza. Eso va a definir la atención prioritaria. Director General, muchas gracias por hablar así en México y también a Radio en Español. Gracias.